Vasco en tu gloria, de verdad, tu legenda está creciendo! Voy a hablar con nuestro querido amigo Gurkash. Madre mía, estoy destrozado, el labio sangrando, ojos sangrando, tiene un desandere. No es malo. Es un poco de algo extra, pero... Un tipo de... un final flujo, digamos. Y es donde vienes. El cuello parece imposible, pero tiene una maldita. Las hinchas. Tu harpoon podría ser la clave. Pero no con esa maldita típica. Necesitas un poco más difícil. O algo que se llama Talon. Y tú lo tienes. Sé quién lo hace. Un maldita de un maldita llamado Dimrim. Y Dimrim podría usar una pequeña lección en maneras. Este hombre es... Un maldita típico. Así que yo relivo a Dimrim de este Talon. Qué fuerza, creo. ¿Y tú y yo estamos cuadrados? Sí. Entonces seríamos cuadrados. A ver, ¿dónde está esto en el mapa? No lo veo. No lo veo. Tengo que mover para... Hmm... Bueno. Ah, pares. Tengo que completarlo ahora... Vamos, vamos a probar. Uy, está abierto. No, no. Vamos a ver. No creo que consiga esta misión, si es un combate entero. ¿Qué son los Cachos? ¿Dónde me dice que vaya? Ah, vale, aquí en medio. Bueno. ¿Qué es lo otro que viene en el mapa? Esto. Ahí está el combo ahí. Ya lo veo. Oh, vale. Qué susto. ¡Es una abominación! ¿Está aquí arriba o abajo? ¿No se sube? Aquí, vale. Ah, comida. Más gusanitos, gusanitos. Mmm, sí señor. Abrimos esto. Vamos a ver. Este nos da 19. Bueno, no es nada, pero bueno. Uh, mira, un coche. Qué suerte, que hemos parado. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a ver. No, 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 vamos a por la misión, que si no luego me desvido del camino todo el rato y no termino nunca. Ya, pero ahora tengo que saber, ah, tengo que hacérmela, bueno, vamos a hacérmela, uy, hay mucho humo, ¿eh? Bueno, eso son interesantes. Ah, también van por aquí, ¿en serio? No puede ser tan mala suerte Vale, están por ahí Este es arriba Vamos a ver si encuentro el combo y este Uy Vamos a recoger esto ¿Qué hay aquí? Hay un punto Hmm, qué raro Trigantesis, pero aquí debería encontrarme en el convoy de frente Ah, no sabía No, se va Vale ¿Listo? Vamos a encontrar el convoy este No puede estar demasiado lejos tampoco Bueno, estoy muy cerca de la base esta No puede ser que no me haya encontrado Si he dado una vuelta No, no estamos aquí No, no estamos aquí Si encuentro el convoy no me gusta Aquí no hay ningún convoy He dado la vuelta entera ya Aquí no hay ni idea Lo único que estoy haciendo es estar en la salida En forma tonta Oh, convoy Ya lo he encontrado, ¿ves? Cuando se dice que no se encuentra, se encuentra Ah, en serio Tengo otra buena suerte Que me encontré con dos más Como se hacía esto No me acuerdo como se Madre mía, en serio Tengo que mirar un momento Esto es para saber como se hacían en vehículos Ah, el botón de medio Madre mía Ah, el botón de medio Entonces, porquerme ¡Voye, a mí, no me voy a tocar! ¡A ver! ¡No lo voy! ¡Con medo, no lo voy! ¡Los enemigos! ¡Dame a mi! ¡Nos vamos! ¡Esto funciona por el relojado! ¡Goladadadad! Vale Ya que estamos, pues cogemos esto Y vamos allá Perdido el cuchillo, que pena Vamos a buscarlo Tampoco puede ver si están lejos ahora Esta grisa por aquí al lado también Vamos, tiene que estar por aquí Vamos, ahí está, ahí está Vale, ya me acerco otra vez Vamos Va a ser chungo de cojones esto He's coming right at us Shoot off his tire Oh, se lo ha llegado a la bala Hay toda la chatarra que está dejando atrás Vamos Vamos Ahí sí, venga, vamos Vamos, vamos Vamos Voy a embestir este con un momento si me llevo un poco más de chatarra Vale Esas son las misiones azules ¿Dónde estamos? Estamos aquí Uff, esto es un top dog, eso es un jefe grande No, gracias Ahora mismo no Aquí hay una misión pequeña A ver, esto es, encounter Este es el territorio de Egypt Ah, bueno, claro, las misiones esas tengo Ah, vale, me ha dado una misión más, vale Pues yo creo A ver, ¿dónde estoy? Aquí Creo que por ahora Vamos a hacer así Y vamos a ir Vamos a volver a Gurgash Para guardar esta partida Y estar en una base Y ya a partir de ahí decidiremos a dónde vamos Y aquí tenemos las misiones Y aquí tenemos las misiones de esto Que aquí se, efectivamente, será salvarle a ella Y aquí hay otra Tenemos dos misiones para hacer aquí Perfecto Vamos a ver Dios No me interesa mucho Ah, Max Con la que tengo va bien Munición No puedo Aquí A ver, esto es nuevo Uf Ahí no me gusta, la verdad, así, eh Puedo ponerlo así Así Bueno, sí Yo creo que me quedo con esta Queda mejor O sea, yo lo prefiero Armas Sí Mejor Dos tiros No tengo que recablar después de cada tiro Bien Cuántos tengo 600 También También Muy bien Y aquí No tenemos todo Vale, garaje No No Me pasan 300 No Aquí tenemos Uh, un V6 300 No los tengo Ahí El ornamento Vale A ver la escopeta Esta No, no puedo verla Vale, pues nada De momento lo dejamos aquí Y Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo Y ¡ No Gracias.